¿Qué es la Iglesia Católica? Somos cristianos, católicos, apostólicos y romanos. Cuatro palabras que describen nuestra identidad religiosa. La Iglesia Católica no es una Iglesia nacional, sino que está llamada a entender que todo lugar del mundo sea su propia casa, a sentirse en casa en cualquier lugar. Que, por cierto, hablando un poco de una cosa que tenemos entre nosotros, en cierre, el tema del destino que la Iglesia nos ha comentado a un servidor, recuerdo que recientemente, en una de esas entrevistas, alguien me preguntaba, ¿y a usted, a mi que ha dado a Valencia y a Búrgica, no le gustaría venir a casa? Y yo le respondía, no, no, sí estoy en casa en Valencia. Y estaré en casa, allí donde la Iglesia nos destine. Porque para un católico en todo lugar es su casa. Si no fuese por el Papa, y eso ya lo estamos viendo en otras iglesias que no son católicas, si no fuese por el Papa, lo que pasa con la Iglesia es lo que pasa con todas las sociedades. Fragmentación, cada uno es hijo de su padre y de su madre, cada uno es una forma, y al final totalmente divididos entre nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!